Última noticia Flash. Sean todos bienvenidos. Te contamos amigos. Que DeSantis plantaba a Biden en su visita a las comunidades dañadas por el huracán Hidalia, no había indicios de que no fuera a estar. Amigos la Casa Blanca desmintió que la visita del presidente entorpeciese las labores de asistencia a las víctimas, razón que dio el equipo del republicano para evitar la reunión. No había ningún indicio de que DeSantis no fuera a estar allí, reconoció el sábado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Corinne Jean-Pierre, a un grupo de reporteros a bordo de la Air Force One antes de aterrizar en Florida, donde Biden iba a visitar zonas dañadas por el huracán Hidalia. Patriotas, Biden habló con el gobernador y estaba claro que el presidente le había dicho que vendría a Florida, nunca oímos ningún desacuerdo con ello. Todo lo que entendimos es que ambas partes habían trabajado juntas para este viaje ocurra hoy. Estas declaraciones contradicen el mensaje transmitido desde el círculo cercano de DeSantis ya que el gobernador había advertido al presidente que no podría unírsele el sábado en su recorrido por las áreas afectadas. Se supo, amigos, que otro oficial de la Casa Blanca, que habló en condición de anonimato con político, reforzó el mensaje de Jean-Pierre asegurando que el republicano no expresó su preocupación cuando Leva Ide notificó de su visita. ¿Por qué no evaluaron los daños juntos, como se comunicó inicialmente? En estas comunidades rurales, y tan poco tiempo después del impacto, solo los preparativos de seguridad necesarios para organizar una reunión de este tipo paralizarían los esfuerzos de recuperación en curso, explicó en un comunicado Jeremy Radford, portavoz del gobernador. Amigos, la administradora de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias FIME, Diane Criswell, refutó esta explicación. Criswell sostuvo que entendía la preocupación por los problemas logísticos en las zonas rurales, pero que el área visitada por Baiden había sido elegida por ambos equipos porque no presentaba esos problemas. Puedo entender, ya saben, las preocupaciones en esas áreas rurales y costeras, porque el acceso era limitado. Y es por eso que nuestros equipos trabajaron colectivamente para encontrar esta zona, que está bien encaminada a la recuperación. Es un área de mutuo acuerdo debido al impacto limitado de la visita. Una explicación extraoficial que Ganado Terreno señala como culpable a las primarias y la posterior carrera presidencial. Según esta, De Santis evitó regalar al presidente una fotografía que apuntalase su imagen como gestor. En plenas primarias republicanas, podría perjudicar también la candidatura de De Santis. Preguntada por esto, la administradora del FEMA esquivó la cuestión, afirmando que era un interrogante que debía resolver De Santis. Jean-Pierre coincidió. Consultada sobre por qué el republicano se había reunido con el presidente en ocasiones similares en 2022 y 2021, la portavoz reafirmó. Esa es una pregunta para el gobernador. Sinceramente, ya se lo han oído decir al presidente, esto no se trata de política. No importa si un estado es rojo o azul, él va a aparecer y estar ahí para la comunidad. Y eso es lo que están viendo. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.